El Ministerio Público, a través de su Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, realizó la mañana de este jueves una capacitación dirigida a funcionarios y funcionarias de carabineros. Fue el general y jefe de zona, José Riquelme Herrera, quien destacó este tipo de actualización, ya que carabineros cumple un rol protagónico con las personas cuando estas son víctimas de algún delito. Estamos generando acá en la región de Aysén una red de apoyo, no solamente a nivel de las policías, sino que también con los demás organismos o instituciones que tienen que ver con la atención de las víctimas de los delitos. No hay que olvidar que la región de Aysén es una de las que tiene importantes cifras respecto a la violencia transfamiliar y lo que nos preocupa también es la presencia de lesiones y también el consumo de alcohol, porque creemos que es un elemento que es gatillante de muchas inconductas que generan al final en delitos que son de preocupación y generan sensación de inseguridad a las personas. La capacitación permitió a los funcionarios y funcionarias policiales actualizar conocimientos sobre distintos protocolos y actuaciones que deben efectuar cuando son mandatados por el Ministerio Público. La actividad versó sobre distintas problemáticas delictuales, pero en especial en los casos de violencia intrafamiliar, donde las víctimas requieren de un acompañamiento y trato más cercano y acogedor.